En este video vamos a referirnos al primero de los tejidos adultos que corresponde a epidermis. En el video anterior estudiamos meristemas que corresponde a los tejidos, el tejido meristemático a partir del cual se van a originar los tejidos adultos. En este caso entonces comenzamos con este primer tejido cuyo estudio es importante desde el punto de vista de la dieta de los herbívoros, más allá de la importancia que tiene el estudio para nosotros en el caso de comprender el funcionamiento de un vegetal. Además de eso es importante o se utiliza el reconocimiento del tejido epidérmico en la dieta de herbívoros. Como vamos a ver más adelante, tiene algunas particularidades las células epidérmicas que hacen que no sean degradadas digestivamente por los herbívoros. Esto permite que ante situaciones de problemas de alimentación, concretamente si el animal ha comido alguna especie que es tóxica y debemos tratar de identificarla para saber qué tratamiento darle, entonces se toman el contenido ruminal, se hace una observación de él y en esa observación se trata de identificar a través de los restos epidérmicos que han quedado, comparándolos con distintos catálogos de epidermis, especialmente de plantas tóxicas, por comparación se puede conocer cuáles son las especies que ha ingerido el animal y de esa manera darle un tratamiento adecuado. Ahora bien, en este video vamos a referirnos en primer lugar a las características generales que tiene el tejido epidérmico. Vamos a considerar cuáles son las células que forman ese tejido, células típicas en primer lugar con las características citológicas generales de esas células y luego vamos a referencia ya a las células especializadas dividiéndolas en dos grupos, lo que corresponde a dicotiledonias y monocotiledonias no gramíneas y lo que corresponde a células especializadas en monocotiledonias gramíneas. Dentro de esas células especializadas, para ambos grupos vamos a estudiar las células oclusivas que forman los estomas, las células acompañantes, anexas o subsidiarias, tricomas de diferentes tipos, glandulares, no glandulares, también en el caso de las gramíneas, ganchos, aguijones, papilas, células buliformes y algunas otras células que son especializadas por el tipo de contenido que poseen o el tipo de pared y algunas características citológicas como son idioblastos, esclareidas y células silices y sugerosas en el caso de las gramíneas. Antes de comenzar con el estudio específico de este tejido, quiero hacer referencia a algunos términos que necesitamos tener en claro cuando vamos a hacer la observación de los distintos tejidos a nivel microscópico. En este caso es una planta de vicia y quiero hacer referencia a los cortes que puedo hacer en la raíz, en el tallo y en las hojas. Comenzando por la raíz, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el eje mayor de ese órgano. En este caso, este es el eje mayor de la raíz. Si yo realizo un corte que es perpendicular al eje mayor de la raíz, estoy hablando de un corte transversal de raíz. Si en cambio hago un corte que es paralelo al eje mayor de la raíz, estoy hablando de un corte longitudinal de raíz. Lo mismo va a ocurrir con respecto al tallo. Este es el eje mayor del tallo. Si hago un corte perpendicular al eje mayor, estoy en presencia de un corte transversal de tallo. Si es un corte paralelo al eje mayor, estoy en presencia de un corte longitudinal de tallo. Y en el caso de hoja, lo mismo. Un corte perpendicular al eje mayor de la lámina o del folíolo, dependiendo si es una hoja simple o una hoja compuesta, estoy en presencia de un corte transversal de hoja. Si en cambio el corte que hago es paralelo a la superficie o al eje mayor de esa hoja, entonces es un corte longitudinal de hoja. En el caso de la hoja, es normal también hablar de una vista superficial de hoja, que es semejante a lo que es una vista aérea sobre la lámina o sobre el folíolo, los folíolos que estén formando esa hoja en el caso de ser una hoja compuesta. Todos estos términos es importantísimo que los tengamos en claro para poder interpretar las distintas fotos, las distintas imágenes de cortes observados con microscopio óptico de cada uno de los tejidos, no solamente de epidermis, sino de todos los tejidos y órganos que vamos a estudiar. Bien, comenzamos entonces haciendo referencia a dicotiledonias y por otro lado monocotiledonias, gramíneas y no gramíneas. Esto es un esquema de una dicotiledonia. En este esquema es importante señalar que esta zona y esta zona corresponden a lo que llamamos el cuerpo o zonas primarias de la planta. Mientras que en todo este sector de la planta ya hay un crecimiento en ancho, que más adelante lo vamos a estudiar, que se considera un crecimiento secundario. Mientras que en este ejemplo, por ejemplo, de esta gramínea, toda la planta posee una estructura primaria. Aquí hay una diferencia que es importante desde ya comenzar a marcarla. Monocotiledonias poseen toda una estructura primaria durante toda la vida de la planta. Mientras que en dicotiledonia los extremos, que son los que siguen creciendo, presentan estructura primaria y el resto de la planta ya no. Entonces, cuando voy a definir o voy a caracterizar el tejido epidérmico, voy a decir que es la capa más externa de células que reviste el cuerpo o las partes de la planta con estructura primaria. En el caso de las dicotiledonias es esta zona y esta zona. Mientras que en las monocotiledonias, como toda la planta siempre va a tener un crecimiento primario, una estructura primaria, la epidermis va a estar rodeando, como una capa, todas las partes de esa planta. Todo lo que es raíz, todo lo que es el tallo, lo que es las hojas, las influorescencias, siempre va a ser la epidermis la última capa que esté presente en cada uno de los órganos de estas plantas monocotiledonias. La epidermis deriva como tejido adulto de la protodermis. Para recordar, si nosotros tenemos en este extremo, por ejemplo, un ápice caulinar, la zona, las últimas, capa, la última capa de ese meristema, de esa zona meristemática, corresponde a la protodermis. De esa protodermis se va a originar la epidermis, o sea, de la zona meristemática más externa. En general, la epidermis es una sola capa de células. Puede ocurrir, como en el caso de las orquídeas, que aparezcan más de una capa. En ese caso, la formación de esas mayor número de capas se da por divisiones periclinales periclinales de las células de la protodermis. O sea, de la última capa que corresponde a la protodermis, comienzan a originarse sucesivamente divisiones periclinales para dar una epidermis pluriestratificada. Que la función que tienen en el caso de las orquídeas es impedir la pérdida de agua, ya que normalmente estas plantas viven en zonas donde las temperaturas son muy altas y las lluvias son estacionales. Es decir, no esporádicamente llueve y de esa manera ellas toman toda el agua en el momento que está disponible y para evitar pérdida de agua, la planta tiene como adaptación esta epidermis pluriestratificada. ¿Cuáles son las funciones que tiene el tejido epidérmico? Bueno, como ya dijimos, limita la transpiración. Otra de las funciones es proteger a los órganos, una protección mecánica. También otra de las funciones es permitir el intercambio gaseoso a través de los estomas y esta función está totalmente ligada a lo que es el proceso de fotosíntesis. Almacenar agua y productos metabólicos. Secretar diferentes sustancias que ya la vamos a ver a través de qué células lo van a hacer. Podemos poder absorber, por ejemplo, alguna sustancia como agua y nutrientes. También vamos a estudiar cuáles son las células que tienen esta función dentro del epidermis. Podemos ir adelantándonos y hablar de tricomas, de pelos, que cumplen con esta función y que van a estar, por supuesto, en las raíces. Y en el caso de las plantas acuáticas, solamente en este caso, a través de la epidermis se produce la fotosíntesis, debido a que en este caso las células epidérmicas poseen los cloroplastos para realizar la fotosíntesis. Vuelvo a repetir que esto ocurre solamente en el caso de plantas acuáticas, donde las estructuras de sus hojas son muy simples. Vamos ahora a estudiar cuáles son los tipos de células que aparecen en la epidermis. Tengo dos tipos de células, células epidérmicas propiamente dichas o típicas, que es lo mismo, que las podemos encontrar con los dos nombres, son sinónimos. Y las células especializadas o que tienen algún tipo de contenido especial. Ahora bien, tanto en dicotiledonias como en monocotiledonias se encuentran ambos tipos de células, pero no necesariamente tienen las mismas formas. Podemos observar aquí una foto de una vista superficial, lo mismo que en este caso, de hojas, en este caso de dicotiledonias y en este caso de gramíneas. Y podemos observar las células típicas, que son estas, en el caso de dicotiledonias, y las células típicas con forma alargada, en el caso de gramíneas. En dicotiledonias generalmente tienen formas irregulares, formas variadas. A su vez, podemos encontrar también las células oclusivas formando los estomas, las dos células oclusivas que ya vamos a estudiar en detalle, en este epidermis de dicotiledonias, totalmente diferentes en forma, pero no en función, a las células oclusivas de las gramíneas. O sea, como vemos, si nosotros observamos en vista superficial, ambos grupos de plantas son totalmente diferentes, pero en los dos grupos de plantas se encuentran el mismo tipo de células. Las epidérmicas, propiamente dichas o típicas, que en algunos casos también se consideran no especializadas, y las especializadas, donde vamos a encontrar las células de los estomas, por ejemplo, y otras células más, en ambas epidermis. Vamos a estudiar entonces, en primer lugar, las células epidérmicas típicas. Como dijimos anteriormente, en una vista superficial de hoja de dicotiledonia, estas son las células típicas. Mientras que en un corte transversal, las células típicas van a ser la última capa de células que da hacia el exterior del órgano. En este caso, es un corte transversal de una hoja, donde en la última capa de células encuentro L, o sea, que corresponde al tejido epidérmico, encuentro las células típicas. En este esquema, tenemos tres células típicas, o en corte transversal, es decir, que correspondería a este esquema, a esta fotografía. El exterior de la célula, es esta zona, cada célula está formada por pared primaria, que es la que se encuentra en fucsia, el cemento péctico, está en naranja, el núcleo, el citoplasma, y la conexión intercelular entre dos células vecinas, a través de plasmodesmos. ¿Por qué plasmodesmos? Porque solamente poseen pared primaria. Estas células epidérmicas típicas, nunca van a desarrollar pared secundaria. Hacia el exterior, es decir, la cara tangencial externa, que se denomina que es la cara de las células que da hacia el exterior, posee la particularidad de tener, primero una capa de cutícula formada por cutina más sustancias lipídicas, luego una capa cuticular de cutina con fibrillas de celulosa, y en tercer lugar una capa de pectina formada por polisacardias. Estas tres capas es lo que comúnmente decimos la cutícula de las células epidérmicas. Estas cutículas se pueden observar aquí como una capa refringente, que está por encima de las células, y que tiene la particularidad, la función, de impermeabilizar esas células. El grosor de esa cutícula va a estar directamente en relación al tipo de ambiente donde se desarrolla esta planta. Mientras más seco es el ambiente, o sea, menor disponibilidad de agua hay, más gruesa va a ser la cutícula. Y, por supuesto, en el otro extremo, en el caso de las plantas acuáticas, esta cutícula está ausente, debido a que la presencia de agua no es un factor limitante en el ambiente acuático. ¿Cuáles son las características citológicas de las células epidérmicas típicas? Bueno, las características citológicas, tanto para gramíneas como para discotiledonias, de las células epidérmicas típicas, son pared primaria, puede variar el grosor, pero nunca se va a desarrollar una pared secundaria, siempre dijimos que va a tener una pared primaria. La conexión va a ser plasmodismo, y campos de puntuación primario, que serían las conexiones propias de las paredes primarias, de células con paredes primarias. Son células vivas, presentan distintas formas, distintos tamaños, y eso sí tiene que ver con el grupo de plantas. En general, en las gramíneas son alargadas, más largas, más cortas, rectangulares, mientras que en las dicotiledonias tienen diferentes formas muy variables. Contienen pigmentos, pero en general no contienen cloroplastos. Están íntimamente todas unidas, sin dejar espacios intercelulares, formando una capa continua. La cutícula, como recién les explicaba, de alguna manera va a resistir procesos de fosilización. No es fácilmente degradable. Por lo tanto, es una particularidad que tienen los vegetales que favorecen el estudio de fósiles, debido a que justamente a través de esa cutícula se hace más fácil el estudio de vegetales fósiles. En cuanto a la dieta de los herbívoros, los microorganismos no poseen enzimas, los microorganismos que están en el aparato digestivo de los herbívoros no poseen enzimas cutinodegradantes. Por lo tanto, esto hace que, como les decía al comenzar este teórico, la epidermis sea un tejido muy útil en lo que es el estudio de la dieta de los herbívoros, sobre todo cuando ha ocurrido alguna intoxicación por algún vegetal tóxico. Lo otro para recalcar es que, teniendo en cuenta del grosor de la cutícula, yo puedo también hacer una relación con respecto al hábitat donde se ha desarrollado un determinado vegetal. Si la cutícula del vegetal es gruesa, quiere decir que se ha desarrollado en un ambiente donde el agua es un factor limitante. Y en general las denomino plantas hidromórficas, perdón, plantas ceromórficas, cuando esa cutícula es gruesa y hace referencia a un ambiente, por ejemplo, un desierto. Voy a hablar de plantas mesomórficas, cuando los ambientes son templados y entonces la presencia de cutícula no es demasiado gruesa, y plantas hidromórficas donde la cutícula está ausente debido a que el agua no es un factor limitante. Vamos a comenzar entonces ahora con lo que son las células especializadas. Y en primer lugar vamos a hacer referencia a lo que ocurre en dicotiledonias y posteriormente a lo que ocurre en monocotiledonias gramíneas. Cuando comenzamos el estudio de las células especializadas, las primeras que vamos a nombrar por la importancia que poseen son las células oclusivas de los estomas. En general, en dicotiledonias, estas células oclusivas tienen forma de riñón. Los estomas están formados por dos células, siempre dos células. Nunca puede haber una célula y nunca puede haber tres células. Siempre los estomas están rodeados o están formados por dos células oclusivas. Enfrentadas y en el medio de ellas queda un poro o hostíolo. Esas células oclusivas formando los estomas pueden o no estar acompañadas por otras células que las vamos a ver más adelante. La ubicación de los estomas en las dicotiledonias es muy importante. La distribución sobre la lámina de la hoja o del folión en el caso de ser una hoja completa. Ya que por ser dicotiledonias los estomas se van a distribuir sin orden aparente. ¿Por qué sin orden aparente? Porque la venación en las dicotiledonias es reticulada y la ubicación de los estomas están directamente relacionados con la venación. Por lo tanto, vuelvo a repetir, en el caso de las dicotiledonias, siguiendo el patrón de la venación reticulada, los estomas se encuentran distribuidos sin orden aparente o también podemos decirle al azar. Como dijimos recién, las células oclusivas van a tener forma de riñón en el caso de las dicotiledonias y tienen sus paredes desigualmente engrosadas. ¿Qué significa esto? Las paredes posteriores al hostígolo son más delgadas mientras que las paredes que rodean el hostígolo son, o que lo limitan, son más gruesas. Las células oclusivas formando cada uno de los estomas pueden estar al mismo nivel que las células epidérmicas o puede ocurrir que estén hundidas o que estén sobre elevadas de la epidemia. Esto va a depender del ambiente donde la planta está creciendo. Si es necesario evitar la pérdida de agua, normalmente los estomas van a estar hundidos. El espesor distinto de las paredes en las células oclusivas y la orientación de las microfibrillas en forma radial, las microfibrillas de celulosa dispuestas en forma radial, tienen como particularidad permitir que ese estoma se abra o se cierra. Esto va a ocurrir por los cambios de turgencia dentro de las células. cuando entran cuando entran iones y agua al estoma la presión sobre las paredes aumenta de tal manera que el estoma se cierra. Mientras que ante la pérdida de agua y de iones la presión de turgencia sobre las paredes disminuye, las microfibrillas se relajan y de esa manera el estoma queda abierto. De esta manera es como ocurre digamos el cambio de forma y de volumen de las células oclusivas lo que permite la apertura o cierre estomático. Ahora bien, ¿cuáles son las vistas que puede tener un estoma? Esto es importante que lo tengamos en cuenta para poder interpretar las imágenes de los cortes o vistas superficiales de hojas. Puedo hablar de un corte transversal del estoma o puedo hablar de una vista superficial del estoma. Si la vista es superficial yo voy a ver las células oclusivas las dos células oclusivas en forma de riñón y voy a ver el hostíolo en el medio. Si en cambio el corte es transversal puede ocurrir que ese corte transversal sea sin pasar por el hostíolo que es este caso o pasando o pasando por el medio del hostíolo que es este caso. Si no he pasado a nivel de hostíolo voy a observar las dos células oclusivas y estas pueden ser células acompañantes o células típicas. si este si corresponde a una especie que tiene células acompañantes esta y esta serán acompañantes y si es una especie que no tiene células acompañantes serán células típicas. En este caso al pasar por el hostíolo veo las dos células oclusivas y veo también el hostíolo. En ambos casos de cortes transversales sea a través de los tíolo o no siempre voy a observar la cámara subestomática por debajo de esos estomas. En este caso tenemos dos imágenes correspondientes a un corte transversal de hoja donde puedo observar estoma abierto sería este caso pasando por el hostíolo y la cámara subestomática. En este caso vista superficial las dos células oclusivas en este caso células acompañantes y el hostíolo. En una vista superficial la cámara subestomática no la puede observar porque estaría hacia adentro en profundidad siguiendo la línea de los tíos. Ahora bien ¿qué ocurre en las especies que son monocotiledonias no gramíneas? Por ejemplo las liliáceas que nosotros ya hemos trabajado con esta familia cuando veíamos los tipos de bulbos tunicados por ejemplo en cebolla cuando también veíamos algunas fórmulas florales de las familias de las liliáceas donde los verticelos eran trímeros ahora vamos a observar qué pasa con la epidermis la epidermis en monocotiledonias no gramíneas tienen la particularidad de que las células oclusivas son semejantes en su forma a las células perdón a las especies discotiledonias entonces tenemos aquí un estoma formado por dos células oclusivas las células típicas que están formando parte de esa epidermis el ostíolo como parte del estoma y células acompañantes también formando parte del aparato estomático acompañantes o subsidiarias son sinónimos cuál es entonces la particularidad de la epidermis en caso de monocotiledonias no gramíneas las células oclusivas tienen forma de riñón semejante a las dicotiledonias pero la diferencia va a estar en que los estomas se encuentran alineados ¿por qué? porque en el caso de estas especies las nervaduras son paralelas las hojas son paralelinervadas como los estomas siguen la distribución de las nervaduras entonces en este caso se van a encontrar alineados siguiendo esa distribución de nervaduras en las hojas en el caso de células acompañantes o subsidiarias generalmente es común encontrar dos o más células acompañantes o subsidiarias para este tipo de familias para este grupo de plantas vamos a pasar ahora a ver qué son las células acompañantes anexas o subsidiarias bueno son células que las puedo nombrar de las tres formas son sinónimos y están rodeando los estomas puede haber dos puede haber tres puede haber más de tres e inclusive puede en algunos casos estar ausentes en una vista superficial entonces yo puedo observar esas células acompañantes en un corte transversal a veces si no son lo suficientemente diferentes de las células típicas no las puede observar la función que tienen estas células acompañantes es formar parte si están presentes del aparato estomático cuando hablo de estomas me refiero solamente a las dos células oclusivas a los tígalos y a la cámara subestomática cuando hablo de aparato estomático agrego a todo el estoma las células acompañantes otras células especializadas tanto para discotiledonias como para monocotiledonias no gramíneas son los tricomas los tricomas los puedo dividir en tricomas no glandulares como es el caso de los pelos absorbentes que se encuentran en las raíces que son los encargados de absorber agua y nutrientes del suelo otro tipo son tricomas multicelulares o multicelulares que pueden estar dándoles características típicas a los tallos y a las hojas como por ejemplo cuando veo o al tacto siento que una planta en sus hojas o en sus tallos tiene una una sensación de áspera eso me está indicando que tiene una gran proporción de tricomas generalmente es lo que ocurre también si tiene un color grisáceo en las hojas o en los tallos es probable que la epidermis tenga una gran proporción de tricomas que inclusive pueden utilizarse para diferenciar especies que sean muy parecidas entre sí otro tipo de tricomas son los glandulares que en general son pelos que segrega distintas sustancias como por ejemplo en el caso de la urtiga segrega una sustancia que es irritante urticante y ahí viene su nombre urtica o puede también otras especies como en el caso del tomillo secretar compuestos aromáticos en general las plantas cuando son aromáticas cuando secretan sustancias volátiles que les dan aromas particulares en general tienen en sulpidermi presencia de algún tipo de estas glándulas que son las encargadas de segregar esos componentes aromáticos otras de las células especializadas para dicotiledonias y monocotiledonias no gramíneas son las que se denominan ideoblastos en general estas células no son propias solamente de epidermis sino que las puedo encontrar en otros tejidos también lo vamos a ver más adelante se definen como células que poseen en su interior algún contenido especial y que eso hace que en tamaño y a la vista sean diferentes del resto de las células que las rodean en este caso por ejemplo con un cristal de calcio otras células especializadas que están presentes en epidermis son las esclereidas que en realidad las vamos a estudiar más adelante en otro tejido que es el esclerenquima pero en este caso están formando parte del epidermis se caracterizan por tener paredes secundarias muy gruesas por lo tanto ya la conexión no es plasmodesmo sino puntuaciones simples y bueno y pertenecen al tejido esclerenquimático las formas son variadas y las vamos a ver cuando estudiemos este tejido aquí para ilustrarles distintos tipos de tricomas en este caso en pulmonaria tricomas pluricelulares en este caso en girasol todos este es glandular este es no glandular estos son también tricomas del nogal negro este es el tejido epidérmico por eso encontramos los tricomas formando parte de ese tejido siempre la última capa del órgano ya sea una hoja o sea un tallo va a corresponder a la epidermis y allí vamos a encontrar los distintos tipos de células en este caso es de una salvia es un tricoma glandular que secreta aceites volátiles que le dan el aroma a la salvia y en este caso en la epidermis la presencia de un hidroblasto con un cristal en este caso corresponde a naranjo amargo la salvia en este caso creo que no solamente seomat enc MK